La uva que lo forma es muy complicada de cultivar y de cuidar, incluso de que dé un resultado como para poder hacer un vino exclusivamente con esta uva. Es una uva muy pequeñita, todas las uvas de vinilificación son pequeñitas, pero está esencialmente y se compone principalmente de la piel, tiene mucha piel y eso va a ser además de los aromas y los sabores que ella tiene que son súper característicos y muy originales, es que prime la piel hasta que sea un poquito más stringente, también que tenga más aroma, una intensidad de sabor mayor y el color también, porque el color del vino tinto lo da la piel, hay muy pocas variedades de uva que por dentro también sean tintas. Pero bueno, más piel finish, pero donde está el color, pero al final eso también lo hace. Entonces, bueno, pues quizás eso lo hace, este vino es muy original ya por naturaleza. Luego además, lleva hasta 12 meses roble francés y unas cuantas de alejo a mi botella, porque este también es un 2009, ¿vale? Como el anterior. Vamos a ver qué tipo de color tiene este. Vamos a fijarnos en él, porque este tiene que se ve bien poco. Ya no ves nada, ya es el efecto del propio vino también, ¿no? Bueno, pues el tipo de color está similar al anterior, ¿no? Granada de picota, pero ¿y la capa? ¿Veríamos algo si no hubiéramos pedido? Vamos a ponerlo en ese supuesto. Nada, ¿verdad? Es una capa alta. Cuando le estoy muy llanta, ¿no? Bueno, pues esto significa que este vino ahora mismo está